Nos estamos preparando con toda, como ves, todos a full para poder llegar al sábado que si Dios quiere ya medianamente está todo listo. Como ven ya está la pileta casi llena, lo que es las señalizaciones, todo eso estamos pintando, los bancos, ultimando detalles. ¿Cómo fue este tiempo de preparación? ¿Qué reparaciones se hicieron a la pileta puntualmente? En la pileta, rellenado de grietas, que tenía problemas, o sea, las rellenamos a la pileta, la pintamos y después eso fue todo lo que fue adentro de la pileta. Afuera es el tema de los bancos, todo eso se está pintando, se está acondicionando, como verán también están cortando las ramas que era lo que nos impedía el tema de que nos ensucia mucho la pileta. Así que eso vinieron a hacer hoy, así que ya ultimando detalles. ¿Cuánta gente está trabajando en esto? Y alrededor de 40 personas, o sea, entre personal de mantenimiento, temporal y lo que es ya gente permanente. Con todos los detalles ya terminándose, ¿cuándo sería la apertura oficial? El sábado sería la apertura oficial a las 9 de la mañana, calculamos, para ya recibir a toda la gente. Una vez que se haga esa apertura, ¿qué días y en qué horario puede venir la gente? Y la gente puede venir, o sea, menos el lunes, el resto de la semana puede acercarse, el lunes es el día de mantenimiento, después el resto de los días se recibe a toda la gente de 9 a 6 de la tarde, 6 y media de la tarde. Junto a la pileta, ¿qué otras alternativas ofrece el natatorio Perón? Lo que es, cuando terminen las clases va a ser el comienzo de la colonia de vacaciones, para niños también está la integrada y la que es colonia adultos también, adultos mayores. Son las tres tipos de colonia y después hay un grupo de señoras que vienen a hacer gimnasia y después estamos viendo si se darán clases de natación. Bien, también junto a la luz de la pileta está el uso del predio, del camping. Sí, va incluido con la entrada el uso del camping, lo que es el asador, las mesas, todo eso. ¿Precios? Es el mismo, menores de 10 y mayores de 15. ¿Cuáles son las expectativas con las cuales ustedes están esperando la temporada? Y las expectativas son poder aprovechar a full lo que es haber inaugurado, o sea, inaugurar si Dios quiere, rápido para que la gente pueda aprovechar lo que es el calor, porque vos viste lo que es después en enero, febrero, es todo tiempo de lluvia. Así que lo bueno es para la gente. ¿Por qué la gente tiene que venir a refrescarse desde ese chapuzón tan deseado acá en el natatorio Perón? ¿Por qué? Porque es uno de los natatorios más lindos, como verán, aparte que es muy cuidado lo que es tema del agua, lo que es el exterior, todo, o sea, pueden venir a pasar en familia porque la van a pasar de 10. Entonces queda hecha la invitación. Por supuesto, a todos los salteños los esperamos en el natatorio Juan Domingo Perón, como les dije, de domingo a... De martes a domingo, ya me marié. De martes a domingo, de 9 a 18 y 30. Muchas gracias.